¡Suscríbete al canal! En el departamento de Escuintla, la persona capturada fue identificada como Walter Orlando Torres Romero de 33 años de edad, el motivo pues por tener orden de aprehensión vigente, el delito del que se le acusa es violencia contra la mujer en su manifestación física, aquí tiene ustedes ya la información, la policía nacional civil reporta esta captura en el departamento de Escuintla en la colonia Santa Marta y ahora pues será llevado a los tribunales correspondientes para que él pueda deducir sus responsabilidades o les puedan dar a conocer el motivo de su detención que acá pues ya la misma policía está informando acerca del delito de violencia contra la mujer en manifestación física, información que le estamos trasladando de último minuto, vamos a la pausa pero regresamos con más información.